El contenido de los cómics es irreal y ficticio. La comunidad Fluffy fandom jamás estará de acuerdo en lastimar animales reales. Comenzó a girarse, pero ya estaba preparado para eso. Rápidamente lo golpeé. No sabía cuán alto un Fluffy puede gritar. Rápidamente lo tomé de la nuca. Menos mal ya estábamos en la regadera, porque más mierda líquida salió del Fluffy. No, no más, padito de pedón. Ahí comencé a pensar que esta criatura era al menos tres cuartos cagada. Le golpeé la nariz con cuidado. No quería lastimar al pequeñín. Solo enseñarle algo de respeto. Escúchame, pequeño mojón. Intenta cagarte una vez más y te rompo las patas. ¿Entendido? Qué bueno que había visto estas películas de gáncer. Son realmente una fuente de inspiración si tienes que tratar con alguien con la capacidad mental de un niño. No, no son papatitas. Confió la buena, popos. Una vez tuve su atención, lo acerqué a mí. Creyendo que así lo que le diría sería más efectivo. ¿Seguro? ¿Y qué hay con el desastre de la sala? Conficientes formadas, popos. No confiaba en su palabra. Sabía que en cualquier momento me mentiría. No estás arrepentido, pero lo estarás. Si te escucho hacer un ruido, te voy a dar con el palito de perdón. ¿Entendiste? No, por favor. No más palito de perdón. Ni una palabra. No, no quiere. Por favor, deja a Fufi. No quede palito. Fufi, siente. Paluceaba diciendo cualquier cosa para librarse de su castigo. Lo bajé hacia su desastre, pero sujetaba su pelaje. Empezó a lloriquear mientras se retorcía para escapar. Sin decir nada, removí el seguro y lo bañé. No quería que se enfermara por estar cubierto en toda esa cagada, orina y vómito. Además, ya no soportaba al hedor. ¡Aguafía! Come mierda, desgraciado. ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Aguafía! ¡Aguafía! Se quejaba del agua fía, pero lo ignoré. Lo seguí mojando hasta que la cagada se había ido y el Fluffy se veía notablemente limpio. ¡Uf! Estaba temblando, pero más alegre. Supongo que creyó que el castigo había terminado. ¡Qué gracia, papi! ¡Fluffy, ahora quédese mi jugo! ¡Por favor, papi! ¡Fluffy quiere tener cagaditas! ¡Fluffy tiene mucho frío! ¡Tonto Fluffy! ¡Por favor, papi! ¡Mamantitas para Fluffy! ¡Qué gracia, papi! ¡Fluffy siente ser un Fluffy malo! ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde va, papi? ¡Livita, papi! ¡Aballitos y caretitos para Fluffy! ¡Papí! Salí de la regadera y la cerré. El Fluffy todavía seguía pidiendo abrazos de mí. Casi me río cuando preguntó por una manta. Apagué la luz y parcialmente cerré la puerta, dejando a Skippy solo, temblando y asustado por la oscuridad. Leí que los Fluffy odiaban esas cosas y decidí combinarlas para la primer parte de su castigo. ¡Papi! 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 ¡Papi tiene frío! ¡Ja, ja, ja! ¡No gusta el lugar oscuro! ¡Papi siente! ¡Papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes lo que estás pensando? ¿Por qué no convertí a este pequeño engendro en una pila de pulpa y sangre? Bueno, déjame contarte algo. Quería tiempo para pensar. Estaba furioso. Tal vez sea la vez que estuve más enojado en toda mi vida. ¡Un miernado! ¡Prufi, déjame un chupío! ¡Estás asustado, papi! ¡Por favor, dejes salir, Prufi! ¡Juntos, pinches, 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 pinches! Me tomó dos horas limpiar este lugar. Fue un trabajo imposible, especialmente las paredes. A pesar de mi mejor esfuerzo y mis mejores productos de limpieza, las manchas de cagada seguían ahí. ¡Qué demonio! ¡Cállate! Ni siquiera eres el verdadero Bob Esponja. Claro que estaba tan enojado como para romperle el cuello. Pero eso no sería tan satisfactorio. Quería ponerme creativo. Seguía percibiendo el olor a peste a pesar de haber lavado las alfombras arduamente. Además, ¿cómo lavas las alfombras? Tengo que revisar eso. Finalmente volví al baño e intenté limpiarme lo mejor posible sin usar la regadera. Probablemente mi camisa estaba arruinada. Si consigo ir a la tintorería, tal vez pueda hacer algo con el saco y los pantalones. Lo puse todo en una bolsa de plástico y me lavé las manos. Afortunadamente no tuve ninguna de esas desagradables popós de perdón en mi cara. Solo de pensar en los costos que me saldría hacer esto. Me daban ganas de ir y arrancarle el pellejo. Y hacerle ver lo patético que era ante mí. ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! Probablemente necesite volver a pintar los dos cuartos y reemplazar las alfombras. Pero apesta un poco menos. Y se ve mejor. Con eso estará bien. Por ahora. ¡Tonto papi! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡A ver mejor, Sufi! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Tonto papi! ¡A ver! ¡A ver! Esperé hasta que Skippy dejara de gritar. Hasta que se cansara. Entonces abrí la puerta. ¡Tonto papi! Y le lancé la cubeta de cagada que saqué de las alfombras y las paredes. ¡Oh, claro! Y el vómito de debajo del sofá. No quieres imaginar el olor. Créeme. Y a Skippy tampoco le gustó. Su valentía se volvió miedo. No hemos terminado, pequeño mierda. Lo golpeé con el palo unas cuantas veces, sin importarme los gritos. Quería azotarlo, pero no romperle la espalda. Así que lo golpeé en los costados. ¡No! ¡No dos títulos! ¡Me pide siete! ¡Han quitado ele! ¡No te despide! ¡Me pide! ¡Me pide! ¡Me despide! Golpe crítico, hijo de perra. ¡Aaah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere seguir musquipi! ¡No ocultó! Lo azoté en el trasero, lo dejé llorando y sin poder hablar. Solté el palo enfrente de él. Después decidí que había sido suficiente. Lo miré rudamente mientras le pregunté. ¿Suficiente? Sí, sí, papi lo siente. Por favor, deja Fruppi salir, no quede bonito. Tomé su tono como si estuviera arrepentido. Ok, pero primero necesitas un baño. Agua mala para Fruppi, por favor, no hagas. Bueno, mala suerte, te voy a bañar, te guste o no. Y si lloras o te cagas encima de mí otra vez, te voy a dar más palito de perdón. ¿Entendiste? Y lo bañé rápidamente. Lo bañé en el lavabo con agua tibia y lo sequé con una toalla. Es fría, pica. ¿Por qué va a perder a Fruppi? Agua no rueda lindo. Esquipi ama agua tibia. ¿Cómo? Tuvo su palabra. Esquipi se mantuvo callado mientras pasó. Debió ayudar el hecho de que podía ver la regadera y el palito de perdón. No, Fruppi no quiere tibio. No quiere mazo sabazo. No justo. En poco tiempo de nuevo estaba en su cuarto seguro. Esta vez con el seguro bien puesto. Lo dejé sin decir ni una palabra. Después de lavar la regadera, tomé un baño y salí en un destello. El piso lo que era, besitos y amor. Y esquetis. Hay más juguetes y esquetis. Para firmar. Ahí está, pequeñín. Tengo que irme a trabajar, ¿ok? Al día siguiente tuve que ir en el turno de la mañana. Así que me levanté temprano. Esquipi despertó cuando rellené su botella de agua y sus croquetas. Parecía estar sometido mientras me miraba en silencio. Sé bueno y tendrás una sorpresa esta noche. No quiere sorpresa de papi mado. Se lo prometí. Pensé que algo como el palo y la zanahoria ayudarían. Pero me soltó una mueca. ¡Piii!